Ahora ahí, huele, 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 rebálese Abajo, un minuto y medio Esto se pone rebaloso, es muy difícil Vamos, guachito, vamos, guachito Vamos, guacho, vamos, guacho, superar ese tiempo Y se puso un poco difícil ese fluido, porque Está lloviendo, está lloviendo, Mr. D Vamos, guacho, vamos, guacho, vamos, guacho, rápido 14 segundos Está lloviendo, está lloviendo, Mr. D 18 Bien, 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 bien Ahora, con la primera alianza Tiene que subir el guacho, 25 segundos Ahí gane tiempo, ahí gane tiempo Ahí gane el guacho Trae la alianza, hay que colgarla 32 Cuide el guacho Vamos, se ve toda la plataforma bombada Inmediatamente, cuidado, cuidado Tiene como se desliza el guacho Vamos, guacho, con todo guacho, con todo guacho Dos llantitas Vamos, yo te creo, guacho Va para arriba Facundo, 48 Vamos a superar el tiempo impuesto por Chino Acereto Vamos, 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 guacho El guacho 54 El tiempo ha ido Acereto, 6'37 con 39 Esa es la referencia Sea por las últimas, sea por las últimas Vamos, guacho Un minuto Al guacho Otro juego de llantas Vamos, guacho, vamos, guacho, vamos, guacho Respire con calma, con calma A ver el calzo, Zahid Que ya pasó con esto Uno con diez El guacho Facundo González Vamos, guacho, vamos, guacho, vamos, guacho Que se estudia, guacho Él quiere ser el mejor competidor de la temporada Bien, guacho, bien, guacho Uno con veinte Facundo Huilga Ahora ahí, huele, huele, huele Hay que abrir Vamos, guacho Vamos, guacho, rápido ahí, rápido ahí Ustedes observan Cómo están abiertos Dos minutos Se ve, se ve Mientras corran las luces Cómo, cómo están Uy, no Dos minutos con siete Dale, guachito, dale, guachito Dale, guachito Ahí viene, guacho Vamos, saca esa tapa, rápido Rápido, guacho, rápido, guacho Vamos, guacho, vamos Vamos, guacho, vamos, guacho Vamos, guacho Zahid Facundo Ahora, 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 guacho Ahí, acelera el paso Va, punto el guacho Vamos, vamos, vamos Vamos, guacho Depende de ti Vamos, guacho Depende de ti Vamos, guacho Hacerlo rápido Depende de ti, guacho Vamos a superar el tiempo De Gino a hacer esto Vamos, guacho Camino a los tres minutos Ahora, acá Acelere Acelere un poco 6, 37, 39 Tiempo de Gino Que comanda la tabla Ahí, molesta Tienes, saca esto Eso No va a rir Eso Tres minutos Bien, guacho Bien, guacho Quiero verte hacer la copa Quiero verte con esa medalla, guacho Viene Facundo Las llantas Ahora, primera Dale, las llantas Bien, guacho Este es el momento De mayor de gaste A 7, 44 Vamos, guacho Vamos, guacho Tres minutos y medio Va, bien, guacho Va, bien, guacho Facundo González Vamos, vamos, Facundo González Vamos, Facundo Vamos, Facundo Yo sé que quieres esa medalla Sé que quieres esa camiseta Esa copa es tuya, guacho Vamos, Facundo La lluvia Miren, miren Cómo cae la lluvia No le permite Uy, ahora Ese movimiento pleno A nuestros competidores Tres con 53 Ahí, guacho Ahí, jale un poco Eso, eso Bien, guacho Bien, guacho Acelere un poquito Un poquito Un poquito más, guacho Tiene que acelerar, guacho Vamos, Facundo Vamos, Facundo Cuatro minutos con siete Bien, guacho Bien, guacho Bien, guacho Vamos, guacho Facundo Representando al equipo Del competente Quiere ser el mejor competidor De la temporada Vamos, Facundo Bien, Facundo Ahí gire Acelera y un poco Cuatro minutos con veinte Vamos, Facundo Vamos, Facundo Vamos, Facundo Vamos, Facundo Vamos, Facundo Vamos, Facundo Te quedo un tramo más Te quedo un tramo más En ese momento Tino tenía cuatro minutos Pero nada está dicho Mister No, no Nada está dicho De manera de ver Vamos, guacho Chuba, chuba Fácilo, rápido Rápido, rápido, rápido Guacho Igual tiene que acelerar Cuatro con cuarenta y cuatro Aquí viene Facundo Cuatro con cincuenta Tiene que pasar Completa la carretilla Dale, guacho Dale, guacho Dale, dale, dale Vamos, guacho Vamos, acelere, guacho Vamos, Facundo Cinco minutos Más complicado Allí va a pasar el guacho El barro está mojado Vamos, guacho Vamos, guacho Vamos, guacho Vamos, guacho Facundo Quiere enganchado ahí No puede pasar Pierde tiempo Cinco con cincuenta Vamos, Facundo Vamos, Facundo Va el guacho Vamos, Facundo Vamos, Facundo Vamos, Facundo Ahora pasó Pase, nada está dicho todavía, Facundo Pase, guacho Yo te creo, Facundo Yo te creo, Facundo Vamos con todo, Facundo Allí viene el guacho Vamos, vamos, vamos Vamos bien Vamos, Facundo Vamos, vamos De la sensación que el circuito Le está pasando a Facundo Sí Es exigente Es totalmente exigente Pero ahí va a la guardia Cinco minutos con 48 Vamos, vamos El tiempo de Gino 6'37'39 Está un minuto El tiempo de Gino todavía Allí va el guacho Vamos, Facundo Vamos, Facundo Cinco cuarenta y cinco Facundo Ay, no Aquí está la salida Le haremos Desallido Así es Va el guacho Vamos, Facundo Cinco cincuenta y cinco Dale guachito Facundo Vamos, guacho Busca otro sector Para pasar seis minutos Vamos, guacho Vamos, guacho Facundo Vamos, Facundo El guacho Vamos, Facundo Desesperación Va el guacho con todo Mira cómo lo ayuda Cómo lo ayuda Cómo lo guía Complicado Avance, guacho Seis con quince Empieza ya tu risa un poco Obviamente La falta de oxígeno De aire El cansancio El medio del corazón Eso es muy brutal El desgaste, ¿no? El desgaste físico Seis con veinticinco Aquí va Facundo Vamos, guacho Vamos, guacho Seis y medio Ya, ya estás Ya estás, ya estás, Facundo Ya por entrar Está por entrar el set Ya, Facundo Ya está por entrar el set Arreglate tu pelito Ven, 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 ven Venga, ven Vamos a terminar esto, guacho Aquí viene Facundo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, Pacundo Vamos a terminar esto, guacho Vamos a terminarlo, guacho Vamos, vamos Aquí va, guacho Vamos, nuestro extranjero Más querido acá Vamos, vamos Bien, guacho Bien, guacho Una más, una más Una más Ahí va Empuja, empuja, empuja Guachito, empuja Vamos, guacho Vamos a terminarlo, guacho Vamos a terminarlo, guacho Hasta el final Hasta el final Sé que estás cansado Pero tú terminas todo Vamos, guacho Hay que subir Facundo va a subir Sube, Facu Estamos en la elección De mejor competidor De la temporada 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 El guacho Y la espuma Vamos, guacho Bien, guacho Termine con eso Acabe, concluya Segunda espuma Toca esa campana Igual, guacho Tiene que tocar esa campana Tercera espuma Dale, guacho Cuarta Allí está el guacho Dale, guacho Dale, guachito Vamos, guachito Ahora hay que cruzar Con las escaleras Con calma, guacho Ya, pase una Pase dos Bien, pase tres Allí va el guacho Pase cuatro, vamos Bien, guacho Ya está ya Pase el guacho Bien, guacho Depase, despase Ahí está Pase dos Cuidado, guacho Vamos, vamos, guacho Tiene que bajar ahora Facundo Viene el guacho Alentado por su compañero Vamos, guacho Sacar esa compa Vamos, guacho Te queremos Último esfuerzo Último esfuerzo Te queremos Te queremos Te queremos Vamos 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 a destapar el guacho Vamos, guacho Vamos, guacho Ahora la compa Fuerte el circuito Mr. G Vamos, colóquese Vamos, guacho Vamos por lo último Hay que pegar Concluida, termine, termine Respira, respira Tú puedes, tú puedes Vamos, tú eres fuerte Uno, eso Y una más, una más Vamos Siguiente, guachito Vamos por el siguiente Vamos, tú eres fuerte Vamos, vamos Vamos, guacho Vamos, mi padre, guacho Vamos, mi padre, guacho Vamos, guacho Vamos, guacho Ay, Dios Vamos, guacho Se estudia, guacho Más fuerte, más fuerte Vamos, guacho Vamos, guacho Vamos, guacho Venga, entonces Segundo bloque Tranqui, tranqui Coge bien el mazo Coge bien, coge bien la copa, guachito Con calma, tu calma, guacho Yo sé Yo sé que no puedes más Pero tienes que tocar esa campana, guacho Respira, con calma Con calma, guacho Hasta el final, guacho Hasta el final Vamos a terminar esto Vamos, acá te estamos aplaudiendo, guacho Acá te estamos aplaudiendo todo, guacho Vamos, guacho Una más Vamos, mi guachito Una más ¿Quién está en segundo bloque? Vamos, guacho Tú puedes Vamos, mi guacho Tú puedes hasta el final Vamos, guacho Te falta una Vamos a cerrar esto, mi amor Vamos, guacho Vamos, mi guacho Dale, muy fuerte Dale, dale Con todo, guacho Por Argentina, guacho Vamos, guacho Último Último Vamos, guacho Termine esto, guacho Vamos, mi guachito Termine lo, guacho Vamos, que vamos a ganar este mundial Vamos Termine esto Vamos, guachito Eso, eso Una más Adentro la copa La copa adentro Una más, guachito Adentro la copa Vea toda la campana Toca la campana, mi amor 9, 46, 65 9, 46, 65 Música Música Gracias por ver el video.